Mira que eres una mujer especial. No me puedo creer que lo abordases en plena calle y le pidieses matrimonio tuyo. Déjame contarte la historia completa. ¿Qué? Déjalo que la cuente. ¿Qué te dice, profesor? Espera un minuto, necesito contar la historia. En cuanto me vio, vino a darme un abrazo. ¡Ay, no, eso no! Y él me abrazaba así todo el rato. Me iba arrastrando por el pasillo y mientras tanto gritaba, ¡Profesor, me voy a casar! Toda mi reputación como profesor desapareció en aquel momento. Me quitó toda la autoridad que tenía. Lo nunca he visto. Gracias, profesor. Gracias a usted. Mi reputación está por los suelos. Esra no es una desconocida. Ya sabes lo que dicen. La separación también forma parte del amor. Ahora, con vuestro permiso, me acuesto temprano y me levanto temprano. Al fin y al cabo, soy un viejo. No se preocupe. Muchas gracias, profesor Tariq. ¿Podríais recogerlo todo antes de iros? Lo haremos. Por supuesto. Buenas noches. Ah, profesor. Bueno, profesor de Osan, quería darle las gracias por la charla y por la comida. Esra, ven cuando quieras. Hoy he hablado demasiado. La próxima vez te dejaré hablar a ti. Sí, buenas noches. Buenas noches. Esra. Vamos a recoger y nos marchamos andando. Aún no. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo qué? ¿Por qué me has seguido? No me mientas, que no soy ningún niño al que puedas engañar. Yo pensaba algo, pero me equivoqué del todo. Pensaba que era de una manera y resultó que no. ¿Qué pensabas? Pensaba que habías venido por alguien del trabajo, pero al final no era así. ¿Quieres que te traiga algo? Déjalo. No hace falta que me traigas nada. Si cuidarme, yo soy... Vale, está bien. Esra, espera. Esa chaqueta estaba en la habitación del hospital cuando me desperté. ¿Viniste al hospital? ¿Viniste al hospital? ¿Dime? ¿Estuviste? Por favor, contéstame. ¿Viniste al hospital? ¿Estuviste allí? Sí. Fui al hospital. Me quedé toda la noche. No puede ser. Estaba chala cuando me desperté. En cuanto llegó, yo me marché. Cuando pensaste que se había quedado, ella no se atrevió a decirte la verdad. Y yo tampoco hice nada para cambiarlo. ¿Estás tratando de volverme loco? ¿Por qué me ocultas esto? ¿Por qué escondes que estuviste en el hospital? Te dije cosas horribles. Te dije que eras egoísta. Te dije que eres una persona insensible y egoísta. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad, Esra? Porque estabais cogidos de la mano. Os estabais diciendo cosas bonitas y yo... ¿Y tú qué? ¿Qué, Esra? ¿Tú qué? Yo nada. Espera, espera. Esta vez no vas a huir. Tenemos que hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De por qué te comportas así conmigo, Esra? ¿Por qué haces todo esto? Porque ya no soy capaz de comprender lo que estás intentando hacer. Te quedas conmigo toda la noche en el hospital, pero después me lo ocultas. Me envías un mensaje y después lo borras al momento. Mandas a Seinoa a sabotear la cena y luego me sigues hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me haces todo esto, Esra? ¿Por qué haces todo esto por un hombre del que nunca has estado enamorada? ¡Qué asco! Hay moscas por toda la comida. No puedo con ellas. Coge esto. Será mejor que recojamos. Venga, vamos. ¿Qué estás haciendo, San? ¿Por qué paras aquí? Oye, te he hecho una pregunta, Esra. Y no pienso irme de aquí sin una respuesta. ¿Cómo que no pienso irme? Mi madre se va a preocupar mucho. Pues ya sabes, Esra. Esperaré fuera hasta que me des una respuesta. No me lo puedo creer. Idiota. ¿Acaso eres un crío? Vuelve al coche de una vez y vámonos, por favor. Ya te lo he dicho. Me voy a quedar aquí hasta que respondas. No tengo ninguna prisa. ¿Y bien? ¿Por qué me seguiste hasta aquí, Esra? Osan, mi madre se va a preocupar. Estará asustada. Vámonos ya. Tranquila. Nos iremos enseguida. Pero si no me respondes, tendremos que estar aquí esperando toda la noche. Lo dejo en tus manos. No es cosa mía. ¿Y bien? Pensé que quedarías con Chala aquí. ¿Qué? No te oigo. Habla más alto. Pensé que quedarías aquí con Chala. Eso es todo. Ah. ¿Por eso me seguiste hasta aquí? ¿Porque creíste que quedaría con Chala? Sí. Es que tampoco pensaba que te fueras a venir tan lejos. La verdad, no estaría aquí de haberlo sabido. Además, después de tantas cosas... ¿Qué cosas? Lo que hiciste en el hospital. Le cogiste la mano y dijiste, me alegro de que hayas venido. No sé qué haría yo sin ti. Chala le dijo a Feraye que tenía que ocuparse hoy de un asunto privado. Y tú también le dijiste a Pinar lo mismo. Y por eso me seguiste hasta aquí. Exacto. Pensé que quedaríais. Entiendo. Pues nada, ya te lo he contado todo. Vámonos ya. Espera, espera. No tan deprisa. Una pregunta más. ¿Por qué seguiste a un hombre por el que nunca has sentido nada? Para poder restregaros vuestra hipocresía por la cara. Tú siempre estás hablando de ética en el trabajo. Te he dicho mil veces que no hay nada entre Chinar y yo. Y cuando se trata de mí, me llamas la atención. Ni siquiera sé si realmente hay algo entre Chala y tú. ¿Lo hay? ¿De qué te ríes? Ya tengo mi respuesta, vamos. ¿Tu respuesta? Pues yo no tengo la mía. Contéstame primero. ¿Qué hay de malo en lo que he dicho? Llegamos tarde. Tu madre espera. Vamos, sube. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea.